El Torrente de Gallina El Torrente de Gallina El Torrente de Gallina El Torrente de Gallina Mi vida se fue con ella Muchaquita consentida Nada más porque vine yo Ay, porque soy de la montaña Suavecito, suavecito Así es que me gusta a mí Suavecito, suavecito Que yo soy de por aquí Suavecito, suavecito Así es que me gusta a mí Suavecito, suavecito Que yo soy de por aquí Un consejo al picaflor Un consejo al picaflor Hoy le traigo en este tema Para que evite problemas Escúcheme por favor Música El consejo a usted señor Sea del campo o la ciudad Si es mujeriego en verdad Mi consejo viene a ser Que no se vaya a meter Con una menor de edad Repenta décima, let's ya Vámonos, pueta Muchachos Que bárbaro muchachos Amigo Yo me voy con ella, yo me voy con ella mi amor Por la mañanita Por la mañanita Yo me voy con ella mi amor De madrugadita Ella sí sabe que yo la quiero Ella sí sabe que yo la adoro Muchas veces al picaflor Quiero que creer con su billete Que a veces el mismo se mete En asuntos del amor Puede causarse dolor Si tiene una dama hermosa La que le regala rosa Yo le digo a ese sujeto Debe guardarle el respeto Si la familia es hermosa Nicolás Fuente Ilustre abogado Bienvenido Ya me he arrancado Hopi Yo me voy con ella, morenita Quita sueño Yo me voy con ella, lastima que tenga dueño Yo le voy a probar Que conmigo no se juega Yo le voy a probar Que conmigo no se juega Micaela, 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 mi chamacha Ella usa pantalones para aparentar muchacha Los muchachos no la quieren Porque ella es de acucaracha Todo el hombre pica flor Todo el hombre pica flor Vive dentro de un recinto Busca placeres distintos No es conforme en el amor Posando de flor en flor Con cautela se desplaza Y enamorando se pasa Mujeres a tu tiplén Y al final no se juega Y al final no queda bien Ni en la calle Ni en la casa ¡Vamos! ¡Guitarras! ¡Sue mis voces! ¡Arriba! ¡Ay, mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Choliboy! ¡Vamos! Los 하ces Y familias Y familias ¡Vamos! Amor proprietary Y familias ¡No Y familias Tú, 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 corazón de palo seco Yo, 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 leña de la albarca y vos Tú, 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 corazón de palo seco Yo, 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 leña de la albarca y vos Cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo y yo en el campo Cómo quieres que te olvide después de quererte tanto Tú, 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 corazón de palo seco Yo, 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 leña de la albarca y vos Cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo y yo en el campo Cómo quieres que te olvide después de quererte tanto Jóvenes o señores Oye, qué bien, muchachito Oye, muchachito, de aquí para allá y de allá para acá, papá Hágamele algo, por la brillita, por la brillita Lleva La señora Yari Samaniego Su hija Saludo especial, familia nuestra Por ahí anda el amigo Jorge Feliz La otra joven, la otra hija Viene por ahí Ya llego La otra joven, la otra hija Mi vida Mi vida se fue con ella, muchachita consentida Jamás porque vine yo Ay, porque soy de la montaña Suavecito, suavecito Así es que me gusta a mí Suavecito, suavecito Que yo soy de la montaña Que yo soy de por allí Ay, llano santo Yo no te puedo olvidar Cuando estoy lejos Me da ganas de llorar Ay, llano santo Yo no te puedo olvidar Cuando estoy lejos Me da ganas de llorar Ay, llano santo Yo no te puedo olvidar Cuando estoy lejos Me da ganas de llorar Ay, llano santo Yo no te puedo olvidar Cuando estoy lejos Me da ganas de llorar Vaya pensando el varón Vaya pensando el varón Porque el tema no es ajeno De quince años o menos Se ve como violación Aunque sea con su admisión Ir ante la autoridad La que no tendrá piedad Verte en la cárcel Sufrir Lo mejor es no salir Con una menor de edad Ay, aguaba ¿Qué te parece Isidro Mendoza? José es como medio mezquino Está buscando ese nombre Aquí en las computadoras Hace rato Ay Aúlpí, aúlpí Aúlpí Luis Sombrero Pintado Ibarra Mis masiones Aúlpí Aúlpí Para el mundo Y PQ 25 ¡Ay, muchacho! ¡Aúlpí Aúlpí Ay, 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 morena Me voy con ella Yo me voy con ella, mi amor Por la mañanita Yo me voy con ella Ay, mi vida La guayabita madura Le dijo Le dijo a la verde, verde La mujer cuando es celosa Se acuesta pero no duerme La guayabita madura Le dijo a la verde, verde La mujer cuando es celosa Se acuesta pero no duerme Una joven en botón Una joven en botón Que el amor siempre lo escolla Es una fértil cebolla Que ella allí huele a prisión Pero según mi opinión Es una niña sin duda A un hombre juega cual juda Que ella una niña vio Por esas razones yo Ando buscando una viuda ¡Ay! Te diste cuenta Baudilio lo que anda buscando Ese es el mudo de ahí de Mejusco La viuda le dice ¡Ay! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra perecara! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Hacha! ¡Hacha Valdés! ¡Hacha Sato! ¡Jaja! ¿Qué le parece Isidro Mendoza? ¡Hacha Valdés! ¡Haca Valdés! Con ella, moradita, aquí te sueño, yo me voy contigo, lástima que tenga dueño. La mujer que quema a un hombre, quema dos y quema tres. La mujer que quema a un hombre, quema dos y quema tres. Y de estando a andar quemando, se queda sola después. Todo picaflor se gasta, todo picaflor se gasta. Las quincenas en mujeres, en diferentes placeres, porque una sola no basta. Como un animal se arrastra, o mejor dicho se humilla, hasta se compra pastillas. Fortalecido en la cama, y ya no busca a las damas, va y se busca a las chiquillas. ¡Ey, monos! ¡Qué lindos guitarros, hombre! ¡Eso mismo! ¡Qué lindos guitarros, hombre! ¡Qué lindos guitarros! ¡Tiempo viejo! Ay, yo tengo un pajarito que se la pasa cantando Y me dice su abecito que mi amor me está esperando Ay, yo tengo un pajarito que se la pasa cantando Y me dice en secretito que el invierno está pasando Ay, 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 ay moreno Y yo, y yo, ay, 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 ay mi vida Vamos, ¿qué dice el toro sin cacho? Es que hay que especificar, toro pero sin cacho. El toro negro. Vamos a hablar de las jovencitas también, si son las lastimosamente. Hay jóvenes que se ponen, hay jóvenes que se ponen una mini falda, se mide desnuda a su espalda, provocando tentaciones. Hay motivos, hay razones, y es por esta condición que siempre hay razón. Por eso el hombre más culto, que caiga a veces en el culto, por esta situación. Y caiga a veces en adulto, pero por la situación. Oye, qué bien. ¡Muy bien, muchachos! De aquí para allá y de allá para acá, papá. Con la orillita. En y Micho comiendo chicheme caliente. ¡Muy bien! Sentimiento, sentimiento. Valdez, Valdez, Soto, y de aquí para allá y de allá para acá, papá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oiga, la morena, bella, muchachita, consentida. Jamás porque vine yo. ¡Ay, porque soy de la montaña! Música Yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro más Por esa mujer bonita, yo no lloro más Yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro más Sin dieciocho cumplido Sin dieciocho cumplido es estupro y paga pena Cuatro años y hay condena por el error cometido Y aunque estés arrepentido, nadie creerá en tu verdad Y la misma sociedad te ve como violador Mejor no salgas señor con una menor de edad Me vamos, visto, bandez Yo le voy, padre Agua, agua Agua, agua Agua Vamos a los compas en la salud Muchachos, nos ahorra con su presencia De razón me dan de mi compadre Luis Rodríguez Yo te quiero de corazón Yo te quiero mucho Ay, 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 morena Me voy con ella Yo me voy con ella, mi amor Por la mañanita Yo me voy contigo, mi amor De madrugadita Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Una tarde fresquita de mayo Monté mi caballo y me fui a pasear Con la senda donde mi morena Danila y Serena solía pasear Yo la vi que cortaba una rosa Yo la vi que cortaba un clavel Y me dijo jardinera hermosa Me das una rosa o me das tu querer Y me dijo tranquila y campante Estas flores yo te las daré Si me jura que nunca has tenido Flores en tus manos de otra mujer Yo le dije tú eres la primera De quien flores espero tener Y por eso hermosa jardinera Me das tu cariño Me das tu querer Ay, yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro más Con esa mujer bonita Yo no lloro más Yo no lloro más Saludo grande a la familia Soto Que nos honra con su presencia Cómo no Anayansi y Almanda en la carretilla G. José Lo más mayor en verdad Lo más mayor en verdad No andan buscando menor Andan buscando un señor Con fuerza de voluntad Hombres con gran realidad Hombres con gran realidad Que son esos picaflor En asunto del amor Cuando a una chica ven Ustedes saben muy bien Que a la cárcel Que a la cárcel va señor Usted sí sabe Ay Ay guitarra Oye Mi hermano Me quedé esperando Los clavitos de olor Ay Va Va Ay Venga le bonito Echa Valdez Que tú eres bueno ¿Qué le parece el hombre De la carretilla Yo me voy con ella Morenita Aquí te sueño Yo me voy contigo Ay mañana Por la mañanita Ay Yo me voy contigo Mi vida De madrugadita Si comadre Si comadre La culpa es de mi compadre Déjeme la puerta abierta Que yo vuelvo Por la tarde Santa Claus Santa Claus Viejo barbón condenado No me traiga los juguetes Del año pasado Santa Claus Santa Claus Viejo barbón condenado No me traiga los juguetes Del año pasado Ay carajo El picaflor siempre tiene Isidro El picaflor siempre tiene Chiquilla por todos lados Dejando hijos regados Casi a ninguno mantiene En su conducta sostiene Buscar mujeres bonitas Mejor dicho Señorita En las cosas del amor Y por culpa de ese error Va a parar en las joyitas Hemos guitarras El mismo Arriba Sentimiento Usted con su brujería Usted con su brujería Y ya Si supiera mi moreno Lo mucho que yo te quiero Si supiera mi cholito Lo tanto que yo te amo Si supiera mi amor Si supiera mi amorcito Lo mucho que yo te amo En la calle a cualquier hora En la calle a cualquier hora Vemos que la señorita Cargando su barriguita Convertidas en señora La tristeza me devora Que tristeza que me da La juventud como está Esto duele ver señores Que la falta de valores Se pierde en mi Panamá Oiga la muchacha bella Muchachita consentida Nada más porque vine yo Ay porque soy de la montaña Ay ya no santo Yo no te puedo olvidar Cuando estoy lejos Me da ganas de llorar Ay ya no santo Yo no te puedo olvidar Cuando estoy lejos Me da ganas de llorar Ay ya no santo Yo no te puedo olvidar Cuando estoy lejos Me da ganas de llorar Ay ya no santo Yo no te puedo olvidar Cuando estoy lejos Me da ganas de llorar En esto la inteligencia En esto la inteligencia Uso y le digo sin duda Mejor búsquese una viuda O una vieja de experiencia Esa le tendrá paciencia Y usted con tranquilidad Andará con libertad Dándole abrazos y besos Sin temor a quedar preso Por una menor edad Ese me ha dado a mí Un consejo grande Miren Gracias compa Ahí vamos muchachos De la guitarra ¿Me está escuchando? ¿Cuántas viudas conocés vos? ¿Tú conocés varias viudas? ¿Qué bonito ve la familia reunida? ¡Ay, ay, 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 morena Me voy con ella Yo me voy mañana, mi amor Con la mañanita Yo me voy contigo, mi amor De madrugadita Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Yo tengo una novia hermosa, Isidro Yo tengo una novia hermosa La cual le brindo mi amor Yo no miro una menor Porque es entregarle rosas Mi novia es muy cariñosa Es una dama sencilla Su mirada ella le brilla Mi amor ella me entregó Por esas razones yo Lo ando buscando chiquilla Yo me voy contigo Yo me voy contigo Morenita, aquí te sueño Yo me voy con ella Y lastima que tenga dueño Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Quien la ve tan presumida Que anoche dormí con ella Al salir de la joyita Al salir de la joyita Por una menor de edad Su vida no es calidad Ya no es la vida bonita Ninguno lo felicita Ni le dan esa derecha La gente ya hace estrecha En todo su recorrido Y ya con el primo caído No levanta ni sospecha Me mola televisión En diferentes canales A pasiones carnales También hay de violación Hay motivos, hay razón Hay motivos, hay razón Con tanta menor de edad Dios mío, qué barbaridad Lo agarra la policía Después al siguiente día Lo vemos en libertad Hay amigos, hay amigos Tema Tema que esta gente Ha traído hoy a Tarima Usted es uno de esos Usted también Allá hay dos allá Ese de la cámara Eso no se escapa Ellos para la chiquilla Son los número uno Talla está el torrente De gallina Versailles Martínez Joel Rodríguez Y allí está Murillo Alexis Castrán Sentimiento guitarra De Víctor Valdés César Choli Guay Sota En el cumpleaños De Yarisa Maniego PQ25 Alguien me desquesada Para Panamá Centroamérica El Caribe Y el Mundo Divulsa Sentimiento Oh, hay un huequito ahí Cráter ¡Eisidro! Lo que usted me dio En estos días Lo que yo estoy cantando ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sentimiento! ¡Óndale! ¡Vamos a decir Víctor Valdés César Soto Víctor Valdés ¡Vaya la peste! ¡Qué bonito! Gracias, gracias César Soto, el Choliboy. Gracias.